Con el imponente marcador final de 5 goles por cero el conjunto de transmisiones Vences, luego una victoria más en el torneo de tercera fuerza C y el área de fútbol rápido Maracaná, al doblar el complicado molino y tortillería Juanito Tuallides Martínez en excelente compromiso. Gaudencio Flores se colocó como tribuno importante al darle la ventaja a 2 goles por cero para Vences en este partido durante los dos primeros cuartos. Tras mantener la posición del esférico a lo largo del tercer periodo, el plantel comandado por Héctor Vences logró redondear su dominio al conseguir 2 goles más en este partido y poner las cosas 4 goles por cero con las anotaciones de Weth Casados, quien ingresó en este periodo al terreno del juego. Para el último cuarto, ambos conjuntos realizaron cambios en su planteamiento, dando una gran batalla deportiva en el medio campo y colocando el 5 goles por cero final en este encuentro que dio un gran espectáculo sobre la cancha. Sí, un importante resultado que sí puede favorarlas en nosotros y jugamos bien esta tarde-noche. Esperemos seguir así toda la campaña hasta llegar a la Liga con muchas ganas. Sí, damos lo mejor de nosotros y de sí para echarle más ganas y seguir así adelante. Pues, generar un aplauso para todos porque jugamos bien y cada partido damos todo de nosotros mismos. Con este resultado, Transmisiones Vence se coloca como amplio favorito en esta categoría dentro del fútbol rápido maracana. Edwin González, Pasión Deportiva.